Un saludo, hoy llegamos hasta el Teatro Tidón, donde Teatro del Público y su director Carlos Díaz también celebran el Día de la Cultura Nacional con una presentación especial. Buenas tardes, profe, y coméntenos sobre esta presentación de Las Amarcas Lágrimas de Petra Boncant. Sí, buenas tardes, miren, hoy con mucho orgullo comenzamos. Va a ser una función bien especial porque van a estar los tres actores que han hecho Petra Boncant. En el primer tiempo aparece Fernando Echavarría, en el segundo Emanuel Galván, y al final aparece Yaelene Sierra, van a alternar dos Carines, dos Sidoní, y creo que para nosotros es muy importante hacer esta función porque después de tanto silencio en el Trianón, la mayor alegría es poder encender las luces del escenario, aunque tengamos que trabajar con el 50% de la sala, pero estamos muy felices. Haremos funciones viernes, sábados y domingos, va a estar dos semanas. Ya después empieza la obra normalmente con un actor que hace toda la historia. Las Amarcas Lágrimas de Petra Boncant, un guión original de Rainer Wernes Fassbinder, transgrede tiempo y espacio para contarnos la melodramática historia de una diseñadora exitosa pero soberbia que desvaría entre su nuevo frenético amor por una joven mujer y sus tóxicas relaciones con los seres que le son cercanos. Como es costumbre de teatro, el público, desde su poética inquietante y atrevida, nos narra las peripecias de los personajes desde una conversación más profunda e intensa sobre las complejidades humanas, y rumpe en temas tan necesarios como la sexualidad, la identidad, despojando por momentos a los actantes de un género preciso u otro tabú. La apuesta dialoga con madurez sobre discursos de integridad moral, lo políticamente correcto, con atemporalidad, pero integrándose a la conversación actual sobre dichos temas. ¿Cómo se las ingeniaron en estos tiempos de cuarentena y de pandemia para continuar creando? Mira, este grupo es un grupo que no para, aunque haya pandemia y haya distanciamiento, o sea, se toman todos los cuidados, pero se estuvo trabajando, no tanto en Petra Foncampo, que ya esta es una obra histórica, es una obra de culto para nosotros en la compañía, pero hemos estado trabajando en el Orlando de Virginia Woolf, que es nuestro próximo proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!